Pequeño sí, mas yo tengo interés Pues en lo profundo soy más grande de lo que tú ves Y no importa tu tamaño aquí Pues puedes triunfar siendo tú así En tu corazón tú tienes el poder Ya seas chico, grande es querer Tú puedes todo, eso sí Nunca dejes hoy de creer en ti Me deben de dejar, intentar Y ya verán, no se arrepentirán Yo subo rocas y me puedo colgar Y yo puedo caber en cualquier buen lugar Puedo yo trepar y ocultarme muy bien Y dar la sorpresa en un vaivén Tú puedes todo, eso sí Nunca dejes hoy de creer en ti Me deben de dejar, intentar Y ya verán, no se arrepentirán Lo que quiero yo es ser un lagarto como tú Y lo lograré al crecer y alto llegaré Venceré, venceré Tú puedes todo, eso sí Nunca dejes hoy de creer en ti Me deben de dejar, intentar Y ya verán, no se arrepentirán No se arrepentirán No se arrepentirán Y ya verán, no se arrepentirán